Y esta es la banda con su nuevo guaguanco Si tu quieres guarachar este lindo guaguanco Pásalo mi prieta que la banda ya llego Con su estilo diferente y el sonido del tronco Vamos todos a bailar el guaguanco Pero que vamos todos a bailar el guaguanco Mira que bonito Nuestra banda se formó con espíritu y sabor Para que la gente lo goce de lo mejor Salimos muertos en la risa con tremendo guaguanco Vamos todos a bailar el guaguanco Pero que vamos todos a bailar el guaguanco La banda ya viene echando Con su gente pa'l rumbo La banda le toca a usted Tu bonito guaguanco Y yo ya vengo arrollando Y acabando de corazón La banda le toca a usted Tu bonito guaguanco Mira que bonito suena Mi bonito guaguanco La banda le toca a usted Tu bonito guaguanco Yo vengo cantando arrollando Para que mi gente lo goce así na' ma' Mi guaguanco La banda le toca a usted Tu bonito guaguanco Seguro 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 con el contento y le dice a su morena Oye la banda llegó A mandarle guaguanco Tu bonito guaguanco Yo te traigo cosa buena Cosa buena Un rico sol La banda le toca a usted Tu bonito guaguanco Música 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 Música